¿Qué te gustó del equipo? ¿Cuál fue la fortaleza de Wanderers hoy? El juego, el orden, creo que hicieron un gran partido los muchachos y a la postre ganaron un partido duro, difícil, contra el campeón de la apertura y la verdad que salió, si se quiere, un partido en todos los sentidos a partir de los jugadores redondos. La verdad que de afuera se vio un partido de Wanderers que controló al rival y que trabajó mucho para no bajar la intensidad. ¿Esas son parte de las indicaciones? Y estos partidos son intensos, por naturaleza, todos. En el fútbol uruguayo es un fútbol muy parejo, donde todos y cada uno de los equipos se juegan cosas importantes, sobre todo entrando, lógicamente, ya en mitad de año para adelante. Entonces hay que tratar de hacer todo lo que se intenta en el entrenamiento, tratar de plasmarlo en el juego, pero bueno, obviamente, los rivales siempre juegan, hay situaciones en las cuales a veces esto sucede y a veces no, pero bueno, el trabajo hace a que la cuestión pueda ir día a día creciendo. Hace menos de un mes habían enfrentado a Peñarol, pero en el campeón del siglo. ¿Qué esperabas hoy del rival o qué te preocupaba? No, obviamente que cuando te enfrentás a un rival, el campeón, como dije anteriormente, hay cosas que son importantes de mirar, de analizar, de situarse en situación, pero lo más importante es el trabajo que hicieron los jugadores, se aplicaron, intentaron, fueron, en todo momento fueron intensos y a la postre tuvieron el premio del triunfo. ¿Es un objetivo el intermedio? No, un objetivo es el próximo partido, nosotros miramos día a día, entrenamiento tras entrenamiento, crecimientos, y tratar lógicamente de cosechar la mayor cantidad de puntos posible, porque es lógico y natural que esto es de ganar. Para toda la familia de Wanderers, hoy era un partido especial, por lo que había pasado en las últimas horas, y la pérdida de un ser tan querido. Y hay muchos jugadores jóvenes del club que vaya así, si lo habrán conocido. ¿Lo sintieron de esa manera ustedes también? Sí, indudablemente que aprovecho para mandar un abrazo a su familia, a toda la familia de Pichu, a toda la familia bohemia, porque fue una gran pérdida para toda la institución, y bueno, hoy por suerte los muchachos le pudieron revelar este triunfo.